Tengo dando vueltas con la idea de llevarte conmigo a la fiesta Debería pegar alguna picha con estilo y ir canchar a combinar colores con el ritmo Baby, te busco aparto por tu casa, te espero con tu viejo en la terraza Es buena onda, me comiste una taza, traje flores, las fumamos en la plaza Tranquila, si hay algún bajón de chocolate Se derrite por tu calor Te vi bailar Y quédate de cara con tu movimiento astral No hace falta hablar Cierra los ojos de una vez, pinta chatar Vengo soñando toda la noche con vos, sola flor que un día el jardinero rescató Con tu polen las abejas flotan, los pibes en el barrio ni lo notan Pero jota que estoy mirando todo el día haciéndome sota La nube se van y esta noche no hay otra Quiero invitarte a la fiesta, dame pelota Pero tu mamá te pone como loca No puedo aceptar que ella no entienda mi querer Vivas bailarinas son tan mágicas, lo sé Tu viejo tan cualquiera mirando la peli nueva y yo pensando si esta noche te veré Quiero que me beses como lo hace la novela Quiero que me eleve como este con la playera Quiero ser frutilla de tu crema Afilo los colmillos por si hay buena llena Te vi bailar y quédate cara con tu movimiento astral No hace falta hablar, cierra los ojos de una vez, pinta chatar Te vi bailar y que bien lo hicieron tu mamá y tu papá Te vi bailar y quédate cara con tu movimiento astral No hace falta hablar, cierra los ojos de una vez, pinta chatar Te vi bailar y quédate cara con tu movimiento astral No hace falta hablar, cierra los ojos de una vez, pinta chatar Te vi bailar y quédate cara con tu movimiento astral No hace falta hablar, cierra los ojos de una vez, pinta chatar Te vi bailar y quédate cara con tu movimiento astral No hace falta hablar, cierra los ojos de una vez, pinta chatar Te vi bailar y quédate cara con tu movimiento astral